Hola gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya los extrañaba mucho, 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 ¿verdad? Bueno, hoy les traigo un pequeño video, no sé si se acuerdan que yo les había dicho de que les iba a dar un videíto y aquí estoy, aquí estoy el día de hoy con este video de... es un video pequeñito, rápido creo de cómo hacer este anillo que ven aquí en mis manos, ven, este es un anillo que está hecho con cristal del número 8 y Shakira de la normal, es un anillo fácil, rápido, que es este, fácil de conseguir material y se ve muy bonito, se ve muy bonito, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a mostrar el anillo que es este a ver, vamos a meterlo en nuestro mandril, ahí está, ese es el anillo, ven, ahí está nuestro hermoso anillo como les digo, está hecho con cristal, es el número 8 y Shakira, y Shakira, no importa si es calibrada o no calibrada, el que sea, está perfecto, perfecto, perfecto veo que hay 15 personitas que nos están viendo en este momento y ahora sí, yo creo que ya vamos a... dice, hola, hola, hola a todos, hola a todos este, ahora sí, empezamos, voy a rotar, hola niño, bendiciones, saludos desde Mexicali Angie Moreno, igual, igual, saludos a todos de todo corazón se los... ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? bueno, se los deseo de todo corazón pues, ahora sí, dice, Ebi Esquivel, lo está viendo ahora sí, voy a rotar, por tanto, mi cámara para que yo les presente lo que es los materiales, ¿ok? bueno, déjenme acerco tantito, a ver, desde Chile, mucho cariño, dice gracias, linda vamos a bajar nuestra cámara, nuestra iluminación para que se vea muy perfecto lo que es este, en cuestión de iluminación va, hay bueno, hay bueno, así está perfecto lo que es nuestra mesa de trabajo el día de hoy a ver, déjenme ver, ya, ya lo desbarate esta cosa hay bueno, hay bueno ahora sí, yo creo que así está déjenme ver este, le limpio tantito la lente le limpio tantito porque después este ahora sí, hay bueno, ya, hay bueno, hay bueno, hay bueno así está perfecto lo que es esto bueno, este es el anillo que vamos a hacer el día de hoy es este anillo que ven aquí está hecho con cristales, así como lo ven este, dice humildad, que caracteriza ay, muchas gracias, muchas gracias a todas, ¿eh? este que ya agarré cariño, ¿eh? ya agarré cariño con ustedes pues este, por eso me siento en confianza hay mucha confianza, créanme bueno, este es el anillo que vamos a hacer el día de hoy vean, este, lo que es este es un anillo, este está demasiado grande está demasiado grande pero se va a ver muy bonito para este anillo vamos a utilizar lo que son cristales vamos a utilizar cristales del número 8 vamos a utilizar cristales del número 8 vamos a utilizar Shakira aquí tengo mi botecito de Shakira este es color plata Shakira, esta es calibrada esta Shakira que tengo es calibrada hi Luis y dice hola linda, hola, hola hi, dirías tú y también vamos a utilizar este hilo este hilo es un hilo que se... bueno, es un hilo acero plastificado creo es una... trae en el centro trae lo que son este... unas hebras de acero pero viene plastificada este video de este anillo es uno de los videos que hice por primera vez cuando fui empezando a hacer lo que son los videos por X razones de algunas personas que reportaban este video lo reportaban que porque tenía contenido sexual y que no sé qué y que ese que el otro y por eso lo hice y Facebook lo borró bueno, como les decía ven, ahí están las hebras de acero pero viene forrado con un pequeño dice, con un pequeño plástico ok vamos a ocupar medio metro de este... vamos a ocupar lo que es medio metro de este material ok, yo ya lo tengo pre... este... preparado yo ya lo tengo preparado ay bueno, aquí está ya tengo preparado lo que es el... el hilo, aquí lo tengo y vamos a ocupar también lo que es Shakira ok bueno, lo primero que vamos a hacer es este... como les digo aquí voy a bajar tratar de bajarlo más para que se vea mejor ahí bueno, así está perfecto ok vamos a meter uno vamos a meter uno dos tres cristales en un solo en un solo este... en un solo en un solo hilo ok vamos a meter tres cristales en un solo hilo y agarramos un cuarto cristal y cruzamos de lado a lado ok de lado al lado a ver vamos a... donde está el hoyito de este cristal donde está así ahí bueno y jalamos nuestras dos puntas jalamos, 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 jalamos y ahí bueno ven y obtenemos algo así ven obtenemos algo así este... ay muchas gracias Jimenita muchas gracias linda gracias muchas gracias eh metemos un cristal más de un lado otro cristal más del otro lado y con un... el tercer cristal cruzamos eh vamos a cruzar ahí bueno ya crucé y... a ver tenemos este y jalamos jalamos, jalamos, jalamos obteniendo lo que es este resultado ok obtenemos lo que es este resultado ven aquí está este es el resultado que obtenemos ven este... quiero que lo vean perfectamente dice saludos igual saludos linda este es el resultado de nuestro... de nuestro... de nuestro trabajo ven aquí está quiero que lo vean con más... más detenidamente ok bueno ahora sí vamos... va a empezar el trabajo aquí va a empezar el trabajo ok bueno de un lado este de un lado voy a meter lo que son ay dios me dio unos dolores en las costillas de un lado voy a meter lo que son cuatro cristales ven cuatro... cuatro chaquiras uno dos tres y cuatro chaquiras y del otro lado voy a meter al igual cuatro chaquiras a ver vamos a meter las cuatro chaquiras a ver ay bueno miren uno dos tres cuatro chaquiras y con una quinta una quinta chaquira vamos a cruzar ambas puntas quiero que vean vamos a cruzar ambas puntas en un en un este en un quinto en una quinta cuentita de chaquira y jalamos 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 lo que les decía ahí está cuatro y cuatro esto es lo que les estaba diciendo cuatro de un lado y cuatro del otro lado ok bueno y llevamos en la parte de arriba tiene que ir acá arriba eh bueno otra vez vamos a meter cuatro chaquiras a ver tenemos dos y cuatro quitamos este y también de la otra punta en la otra punta igual igual que calibre estás usando este es cristal de número ocho chaquira calibrada no sé qué número es y este hilo es acero plastificado o cola de tigre una vez en había una youtuber española española que le decía cola de tigre por eso yo le digo cola de tigre porque la española le decía cola de tigre ok tres y cuatro bueno tengo cuatro y cuatro de cada punta como les dije que iba en la parte de arriba a ver tenemos vamos a acomodarlo así a ver a ver a ver a ver vamos a acomodarlo bien 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 para que lo vean perfectamente ven aquí está lo que es nuestro trabajo este qué quiere decir calibradas abril luna este calibradas que tienen el mismo la misma este tienen los mismos tamaños pero no se preocupen con chaquira normal se puede hacer va bueno aquí está lo que son los cuatro las cuatro chaquiras y tiene que ir a casi en la parte de arriba para que vaya en la parte de arriba esta punta tiene que ir en este en este en este cristal a ver vamos a cruzarlo vamos a cruzarlo a ver ya cruzamos ya cruzamos y tratamos de jalar 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 este jalamos y otra vez esta punta lo volvemos a meter en el mismo cristal vamos a meterlo en el mismo cristal y ay bueno y obtenemos algo así ven obtenemos algo así y de nuevo vamos a hacer lo mismo en un lado vamos a meter cuatro chaquiras ya tengo cuatro uno dos tres cuatro chaquiras en un lado en la otra en la otra punta igual vamos a meter uno dos tres y cuatro ya tengo las cuatro otra vez agarramos una quinta una quinta chaquira agarramos una quinta chaquira ahí está esta es la quinta chaquira y cruzamos de lado a lado también ok este es un accesorio que les va a durar más que más que cualquier otra cosa porque porque este es un material muy resistente con el que lo estamos haciendo ven y ya tenemos algo así y de nuevo vamos a meter lo que son cuatro chaquiras de un lado ya son tres y cuatro chaquiras de un lado cuatro chaquiras del otro lado unas chaquiritas vamos a ver tres y cuatro tengo cuatro chaquiras ok cuatro chaquiras y cruzamos en esta última en esta última piedra en esta última en esta última piedra cruzamos ahí bueno cruzamos de lado a lado también la otra punta cruzamos también ahí bueno cruzamos también lo que es esta punta ahí bueno y obtenemos algo así de hecho pueden hacer una pulsera así tómenlo muy en cuenta de hecho ahorita les hago una pulsera porque no verdad porque no ahorita vamos a hacer una pulserita ok bueno aquí tenemos ya lo que es este ahorita vamos a hacer un juego de anillo y pulsera va que les parece bueno dejen termino rápido entonces bueno ya metí lo que son bueno ya terminé ahí ahora en esta parte vuelvo a meter cuatro chaquiras a ver tengo tres y cuatro chaquiras hoy tengo hartas ganas de hacer videos hartas ganas de hacer videos ok bueno ahora si de nuevo cuatro chaquiras del otro lado a ver tenemos tres y cuatro ven tres y cuatro y agarramos una quinta chaquira y cruzamos de nuevo de lado a lado vamos a cruzar a la piedrita de lado a lado bueno piedrita le digo chaquira o cuenta como sea es la misma gata nada más que revolcada verdad ahora si si con pulsera ok está bien entonces porque ustedes lo pidieron lo quieren con pulsera y tenemos algo así ok ven lo que ven lo que pasa aquí está este ven así quedó lo que es nuestro trabajo Rubén Morales hola hola lindo no sé quién seas amiguito pero me da gusto que estés viendo acá nuestro video bueno ahora de un lado voy a meter voy a meter dos o tres chaquiras si quieren avanzarle póngale tres póngale tres chaquiras y este póngale tres chaquiras de un lado y este y este y en este lado póngale tres también póngale tres y agarran una cuarta chaquira y cruzamos de lado a lado también cruzamos de lado a lado y jalamos vamos a ir tejiendo lo que es una agarradera lo que es no es la agarradera sino que es lo que va en esta parte dice hola saludos es ecuador gracias por compartir a ustedes a ustedes gracias por compartir este video este gracias por compartir este video gracias Liliana 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 gracias linda muchas gracias Dios te bendiga Luis mi que padre que haces gracias igual igual linda muchas gracias bueno lo que voy a hacer esta es una forma muy rápida de hola a todos hola a todos esta es una forma muy rápido de avanzarle meter mucha Shakira en un en un este como se dice meter muchas Shakiras en una sola en una sola tirita meter muchas Shakiras ven 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 vamos a meter todas las Shakiras que se pueda ay bueno ya tengo una buena cantidad de Shakiras ahí del mismo color este es para avanzarle porque nos toca nos hace falta lo que este sigo desde nueva Rosita Coahuila dice saludos a todos saludos saludos hola desde Perú hola linda hola hola me da mucho gusto como les digo tengo tres Shakiras y acá en esta parte ahorita les voy a decir bueno Coatzacoalco dice saludos saludos pasamos tres Shakiras ven pasamos uno dos tres Shakiras y agarramos la cuarta Shakira que es esta y cruzamos de lado a lado y jalamos otra vez vamos a meter tres Shakiras ahí bueno ya tengo tres Shakiras igual dejamos pasar tres Shakiras nada más uno dos tres y en la cuarta cruzamos que es en esta cruzamos en esta esa es una forma de avanzarle un poquito rápido ok bueno igual del otro lado vamos de nuevo tres Shakiras tres Shakiras aquí están las tres Shakiras y dejamos pasar tres y en la cuarta cruzamos cruzamos este es ideal para personas que apenas van empezando el mundo de la bisutería ok este es ideal este es un este es muy fácil muy fácil y muy bonito resultado eh espero que lo hagan y espero que suban las fotos en mi grupo en mi grupo o donde sea pero publiquenla 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 eh este ahora si ya otra vez tres y listo otra vez vamos a buenas noches desde Piedras Negras Coahuila igual amiguita igual igual les pido un favor compartan este video ok porfa para que más personitas llegan lleguen o vean este video ya después de de terminar de grabar verdad porque ay bueno aquí está esto es lo que estamos haciendo es con son como unos pequeños circulitos ven ahí está tres 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 ok saludos amigo Luismi Luismi es Shakira o Shakira dice Luismi es Shakirón o Shakira chiquita es Shakira no es no es este Shakirón es Shakira de la es Shakira ok bueno igual tres dejamos pasar otros tres y en la cuarta cruzamos de nuevo de lado a lado ahí bueno yo creo que con esta tenemos vamos a agarrar nuestro mandril nuestro mandril yo quiero hacer un anillo del número ocho entonces me faltan dos me faltan dos más o menos me faltan dos vamos a meter otras tres ahí están tres Shakiras tres Shakiras dejo pasar tres y en una cuarta en una cuarta cruzamos ok en una cuarta cruzamos unas tres más vamos a meter a ver déjenme ver déjenme ver si ya con esta déjenme ver esto tiene que ir así ay bueno yo creo que así está perfecto es del número este siete ocho del nueve o si este quiero un anillo del nueve así está bien así está bien bueno ya ya con esto con esto tengo ya no le voy a poner podría usar de nylon Elia Alcántara este esperen dejen Elia Alcántara te voy a decir algo cuando utilizas el nylon mira te voy a decir algo linda y va para todos va para todos de nuevo es la segunda vez que hago esta ay es que no encuentro esa cosa ahorita déjenlo encuentro y entonces les digo a ver déjenme le busco aquí en una bolsita que tengo ah no la encuentro o déjenme lo busco ahorita regreso y ahorita es que es muy importante que sepan eso a ver a ver a ver bueno no lo encontré o yo creo que sí déjenme buscarlo por última vez a ver si lo encuentro es un este es un pulidor es un pulidor que tenía por acá ay esto me pasa por tener las cosas todas desordenadas todas regadas ay ay me va a dar un telele van a ver no lindas no lo encontré bueno ahora sí no importa no importa pero tengo un clavo en mano tengo un clavo en mano ok aquí está este ahora sí el nylon cuando vas a trabajar con cristal ahorita a ver si busco un pedazo de no aquí tengo un pedazo de hilo aquí tengo un pedazo de hilo aquí está aquí tengo un pedazo de hilo es una hilera para es un hilo para hacer motitas ahorita les voy a comprobar lo que lo que les digo cada él se supone que es un cristal dice es que acabo de ver qué material usaste bueno ahora sí ahorita lo vuelven a ver este vídeo de hecho no lo voy a borrar como les decía es un cristal y cuando un cristal se corta o este o cuando un cristal se corta este no viene pulido pulido en donde en ese pequeño orificio que ven ahí ahí no está lijado bueno cuando hay frix hay este hay movimiento el el borde del cristal el borde de este el borde del cristal este corta lo que es el nylon había tengo un lijador que viene con este kit de bueno vino con mi kit de pinzas es un lijador que lija lo que es el el terminado o la el orificio ahorita lo estoy haciendo con con un clavo con un clavo lo estoy lijando lo que es el orificio del cristal entonces si lijas el orificio puede puede que el nylon ya no corte tan el el cristal no corte tan fácil lo que es el nylon pero yo antes lo trabajaba yo antes trabajaba el nylon por eso les digo hasta que conseguí este otro material quiero que vean como va quedando este ahorita les ahorita le vuelvo a meter lo que es el el este el el mismo hilo lo vuelvo a meter y ahorita hace rato lo corto muy rápido lo corto muy rápido espero que ahorita no lo corte si lo va a cortar pero ya no muy rápido eso es lo que vamos a tratar este tabasco me encantan tus trabajos gracias por compartir y enseñarnos gracias linda a ustedes por prestarme ese valioso tiempo que tienen ustedes ok bueno ya le elije este no es un lijador es un clavo pero yo tengo un lijador que no lo encuentro está perdido por allá y este por eso lo estoy lijando con este ahora si ya ambos ambos orificios ya los lijé vuelvo a introducir lo que es el mismo hilo vuelvo a introducir el mismo hilo y miren nada más lo muevo lo muevo y ya no lo corta si lo corta pero ya de mucho tiempo en cambio hace rato lo corto muy rápido muy rápido y por eso si lijan el orificio pueden hacerlo con nylon pero no les recomiendo trabajar con nylon cuando no vayan a lijar lo que es el orificio porque tiene un borde filoso ahí ahí es donde corta nuestro nylon ahora si sigamos bueno ahora si ya les dije todo ya les ceremonie mucho bueno ahora si lo que vamos a hacer quedamos en nuestro en nuestro déjenme me limpio las manos porque porque se me manchó gracias linda ahora si tenemos lo que es ya la este ya avanzado lo que es esta parte igual voy a meter cuatro cristal cuatro chaquiras a ver tres cuatro chaquiras aquí tengo cuatro chaquiras y de nuevo de este lado vamos a meter otras cuatro chaquiras a ver tres y cuatro bueno la esta punta lo vamos a pasar en este lado vamos a cruzar una punta a ver déjenme ver yo creo que este anillo va a estar enorme fenomenal diría a ver vamos a cruzar esta otra punta ok vamos a cruzar esta otra punta y queda quiero ver que número quedó lo que es nuestro anillo este quedó en el ay madre mía no 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 se supone que este es para una si va a ser de es para los dedos de la mano no es para los dedos de los pies entonces vamos a quitar un número y dos números será que le puse más o o este ay bueno yo creo que así yo creo que así ya tiene lo que son tres ahora lo que falta es ponerle una chaquira nada más ponerle una chaquira nada más quiero quiero ir midiendo quiero ir midiendo de tal manera que alguien quede satisfecha con un anillo ok a ver dejen agarro esta punta volvemos a meter de este lado dice prueba puede servir una para una mascada yo creo que si yo creo que si linda ahora si volvemos a meter este nuestros nuestras puntas a ver ahí bueno vamos a volver a meter esta otra punta en el mismo orificio donde metí hace ratito vuelvo a probar vuelvo yo quiero un número ocho o un nueve ahí está perfecto es un ocho ahí está perfecto y tenemos nuestro anillo así ok bueno pero hay algo que yo no quiero que se vea saben que es es ese pequeño a ver es ese pequeño orificio para ir tapando vamos a trabajar primero con un lado esta punta lo voy a meter de este lado saliendo de acá y lo vuelvo a cruzar y así sucesivamente ok bueno a ver déjenme ver déjenme ver vamos a meter un cristal una chaquira voy a meter una chaquira nada más y cruzo en este pequeño orificio cruzo en este pequeño orificio y jalamos ok y ya se cerró lo que es el con un cristal una chaquira chiquita y se quedó ahora del otro lado igual voy a meter una cuenta de chaquira y hacer lo mismo cruzar lo que es en este cristal vamos a cruzar en este cristal ahora vamos a cruzar a ver a ver este que está un poquito chueca esta cosa hay bueno hay bueno hay bueno hay bueno ahora si estamos acá estamos acá yo quiero que vaya así este anillo entonces yo voy a hacer voy a meter dos cristales acá voy a meter dos dos chaquiras que yo diga voy a meter dos chaquiras hay bueno dos chaquiras nada más en esta última parte y cruzamos en el cristal del medio ok vamos a cruzar cómo estás de tu caída gracias a dios estoy muy bien 385 personitas gracias por compartir este video se los agradezco de todo corazón hay bueno a ver no no quiso bueno lo que vamos a hacer entonces es meter una cristal nada más y vamos a cruzar en el siguiente cristal que es este hay bueno y tenemos algo así ven igual de este lado vamos a meter una chaquira nada más una chaquira a ver una chaquirita hay bueno hay bueno y cruzamos en este segundo cristal hay bueno en este último cristal y tenemos algo así se va este solito se va haciendo se va dando forma y de nuevo vamos a meter una chaquira de un lado vamos a meter una chaquira de un lado y vamos a cruzar en esta última en esta última en este último cristal ok bueno ya crucé ya crucé hay bueno aquí está y de nuevo vamos a meter un cristal más del otro lado para que sea este de igual tenga la misma forma de todos los lados ahora sí que bonito está quedando hola Luis mi hermoso que hermoso lo que haces muchas gracias linda muchas muchas gracias y vamos a cruzar por última vez en esta en este último en este último este en este último en este último cristal va a ser un poquito difícil pero no imposible el tratar de cruzar el tratar de cruzar en esta a ver es que no lo puedo agarrar bien ay bueno ya cruzó y con la ayuda o con la ayuda de la pinza vamos a hacer que cruce ok tiene que cruzar a ver vamos a agarrarla de este lado ay bueno ya la agarré ya la agarré ya la vamos a jalar a ver déjenla termino de jalar de donde eres un lindo anillo muy bien explicado muchas gracias lindas muchas muchas gracias a todas ustedes bueno listo ya quedó lo que es nuestro anillo pero nos queda dos puntas dos puntas y esas puntas las tenemos que esconder como ahorita dejen este voy a vaciar tantito mis mis este no este mis de esas bolitas son este remaches o sea como se llama remaches y vamos a agarrar un dorado vamos a agarrar un dorado a ver mejor la agarro con los dedos es que así nunca voy a terminar ya agarré un dorado ya agarré un dorado y lo dejo hasta allá lo dejo ahí donde está y trato de aplastarla aplastarla pero que esté en la raíz que esté en la raíz de nuestro de nuestro hilo ok ahí está ya la aplasté ya la aplasté a la perfección ahí bueno ahí está ahí bueno y con nuestra pinza de corte trozamos lo que es dejen termino de aplastarlo como es como debe de ser a ver meto la otra pinza a ver ahí bueno ahí bueno ahí bueno aplastamos duro y rebanamos del otro lado igual vamos a meter un pequeño vamos a vamos a meterle un pequeño remache igual hasta el fondo hasta el fondo de nuestro de nuestro hilo en la raíz yo le digo raíz en la raíz vamos a acercarlo hasta en la raíz 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 y aplastamos aplastamos lo más duro que se pueda y rebanamos igual cortamos y automáticamente dice este es mucho mejor gracias lindas automáticamente tenemos lo que es nuestro 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 anillo ahí está y se ve precioso se ve precioso este anillo ya lo terminamos ya está terminado este anillo está listo para ser utilizado como no es para mí entonces pero aún así voy a tratar de probármelo ahí está es un anillo muy bonito no sé para mí si me gustó ahí está nuestro anillo del día de hoy este es un anillo fácil rápido fácil y rápido con materiales muy sencillos ok aquí está y yo creo que vamos a hacer la pulsera también pero van a ser este video separados verdad van a ser videos separados y este vamos a hacer también lo que es la pulsera casi tipo así más o menos más o menos ok bueno ahora sí este ya los voy a dejar y los veo en el siguiente video en un ratito ok bye bye que descansen y que tengan bonita noche los quiero mucho y los veo en un ratito ok